Regresamos a periodismo de análisis, estamos platicando, ¿Puede haber alguna intoxicación masiva por psicosis colectiva? Vamos a escuchar el punto de vista de Carlos Sánchez Muñoz, es psicoterapeuta clínico certificado con doctorado, catedrático en psicoterapia cognitivo-conductual, es subespecialista en terapia de esquemas. Creo que es muy importante que definamos tres cosas, hay que separar, lo primero es que la enfermedad psicogena masiva sí existe, o sea, y sí es una realidad que puede incluir síntomas como dolores de cabeza, mareo, debilidad, fatiga, una sensación asfixia. Entonces, sí existe esta enfermedad, donde ha habido estudios de sangre, diferentes tipos de estudios por los cuales ellos han dado ese diagnóstico. Ahora, de que la enfermedad psicogénica de masas existe, por supuesto que sí, y que los síntomas de la enfermedad pueden afectar a miembros de un grupo que están cuestionados, por supuesto, sabemos que se origina en el sistema nervioso, que puede implicar una pérdida de o la alteración de la función inclusive nerviosa, sabemos que presentan muchas quejas físicas que exigen inconscientemente que una falta en su organismo, bueno, sí sabemos que existe esta parte, ya desde hace muchos años que comencé a investigar, primero se le llamó histeria colectiva, se ha estudiado mucho el fenómeno de masas, pero aquí habría que ver pues entonces si ellos presentaron esta psicosis colectiva, pues que la detonó, cuál fue, porque podemos ver esta psicosis colectiva, por ejemplo, en un concierto de música, hay grabaciones donde un grupo de música está dando su concierto y de repente personas literalmente se empiezan a desvanecer, se desmayan, o hay fenómenos religiosos o en algunas sectas donde un líder religioso va guiando a la gente y todos entran en una psicosis donde inclusive pueden tener una alucinación, ver cosas, tener sensación de escuchar cosas o desmayarse, esto sucede, pero ellos como adolescentes se experimentaron, y estamos hablando de un grupo bastante grande, estamos hablando de más de cuarenta personas, han dicho cuarenta y ocho, que experimentaron lo mismo, ok, bueno, ¿qué fue lo que les llevó, qué experimentaron? Porque para que se dé una psicosis colectiva, tiene que haber muchos condicionamientos, tampoco es así como que se pueda dar súbitamente y de la nada, bueno, ¿qué experimentaron entonces antes para que entraran en ese grado de psicosis masiva? ¿Y qué puede generarlo en una escuela? Ajá, o sea, si fueron expuestos a un video, si estuvieron haciendo una práctica de meditación, guiada, si hicieron un ejercicio de yoga, o sea, ¿dónde estuvo, qué estaban haciendo todos en conjunto como grupo? Porque les ponía este ejemplo, ¿no? Bueno, hay un grupo de personas, que hay miles, están en un concierto, y entonces, ante el estímulo auditivo, la euforia, entonces, empiezan a experimentar, este, diferentes cambios en su sistema nervioso, y, o, por ejemplo, en una reunión de un ámbito religioso, bueno, los une un objetivo, la fe, pueden estar haciendo una oración, que es una meditación, o entrar como un entrance hipnótico, guiado por la música, por cantos, por oraciones, por rituales, y entonces pueden tener una alucinación de de ver ángeles, o pueden escuchar una profecía, o pueden sentir que inclusive esas experiencias religiosas de que Dios los tocó, y y algunos se desmayan, eso sucede, pero hay personas que han descrito con mucho respeto cuando viene un líder religioso internacional y visita el país, y y ante tanta gente que lo está mirando y admirando, y si lo tocan, bueno, experimentan algo mágico, pero pero hay un evento que que lo detona, y hay una sugestión que se va induciendo, entonces aquí sería interesante preguntarle a a a los adolescentes, bueno, qué estaban haciendo, porque para que, insisto, se dé una psicosismacidad, tiene que haber este proceso de de inducción, bueno, estaban haciendo una práctica de meditación, guiada, estaban en una clase de yoga, vieron una película muy emotiva, qué fue lo que sucedió, fueron, vivieron un evento en conjunto, un accidente, algo, una situación triste, lamentable, por ejemplo, sabemos ante, después de un sismo, se puede dar una psicosis masiva, porque un conjunto de personas experimentan, están sugestionados, están escuchando noticias, están viendo movimiento, saben, reciben mucha información por WhatsApp, y entonces entra una sugestión, y eso sucede. ¿Y cómo actuar ante ello, ante una psicosis colectiva? Bueno, lo primero es que ellos sí o sí deben de recibir una atención psicológica, porque si no la reciben, entonces se pueden desencadenar otras consecuencias, desde trastorno de ansiedad, depresión, por supuesto que puede venir un trastorno por estrés postraumático, y van a tener diferentes consecuencias en sus emociones y sentimientos, como problemas para dormir, o dormir en exceso, alteraciones en su estado de ánimo, la pérdida de interés en cosas que antes hacían, que les causaba un placer. Entonces, es muy importante que ellos reciban atención psicológica, para que ellos puedan identificar la causa, el origen de esa psicosis, y entonces puedan poner desde su yo sano, su yo fuerte, su yo maduro, poner racionalmente esas emociones en su justa dimensión, y que si hay algo que emocionalmente les causó esa sugestión masiva, le puedan resolver, porque todo lo que emocionalmente no resolvemos, el cuerpo lo actúa, pero de la peor forma, lo psicosomatiza. ¿Y eso qué significa? La psicosomatización es la expresión de, por ejemplo, una persona que tiene muchísimo estrés laboral, su órgano de choque lo puede psicosomatizar teniendo gastritis. Personas que tienen situaciones muy extremas de estrés, una situación muy preocupante, con mucha ansiedad, producen síndrome de colon irritable, que se distiende el abdomen, tienen evacuaciones muy acuosas, y sabemos que eso no es originado por una bacteria, un virus, una salmonela, no es de que tengan una infección, sino su estado de nervioso les produce ese colapso emocional. Por ejemplo, los niños en primaria, secundaria, que tienen exámenes, se ponen muy nerviosos y les pueden tener dermatitis alérgica, que pueden tener como un salpullido de granitos, que se ponen rojos en los brazos. Entonces, y sabemos de mucho, 70% de las enfermedades tiene una relación psicosomática, tiene un origen emocional. Si bien cualquier persona se puede enfermar por cuestiones medioambientales, heredofamiliares, estilos de vida, virus, bacterias, 70% va a tener una relación en algún momento emocional. Entonces, aquí es muy importante determinar a ciencia cierta que lo originó y dar el tratamiento. No solamente un diagnóstico, si es una psicosis masiva, tiene que haber un seguimiento psicológico especializado. Bien, entonces, es lo que recomienda doctor, que haya un seguimiento a estos niños y no dejarlo ahí, que ya fue una psicosis colectiva momentánea y ya pasó. Sí, no, no, no nada más es este dar el diagnóstico, dar un fármaco que sea pues para reducir la ansiedad o los síntomas que presentaron, sino más bien es ir a esa origen emocional que se los detonó, que puedan resolver ver emocionalmente, expresar sus emociones, verbalizarlos, recibir un acompañamiento psicoterapéutico para que ellos puedan sanar eso y no tenga secuelas. De lo contrario, inevitablemente puede traer secuelas. Ok, ¿y qué le diría a los padres? A los padres que se informen, que hagan por favor con sus hijos, que pueden, antes de caer en conjeturas, que los escuchen sin prejuicios. ¿Cómo se sentían? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que estaban haciendo con sus compañeros? ¿Qué es lo que ellos están experimentando? Y sobre todo que los estén monitoreando en estos días. Si duermen bien, si hay cambios en sus hábitos alimenticios, si hay nerviosismo, ansiedad, pérdida de la concentración, cambios en su estado de ánimo, que haya mucho acompañamiento, observación y sobre todo ese apoyo emocional, que ellos se sientan amados en un lugar seguro. Que ojo, ser amados no es sobreproteger, no es mimar, no es consentir, es si establecer límites claros, que sigan con sus hábitos, con sus responsabilidades académicas en el hogar, si disciplina, pero también ese amor, que se sientan escuchados, acompañados, expresar amor, cariño, interés en lo que ellos están haciendo. Pero entender muy bien qué sucedió y por favor darle seguimiento con los especialistas. Es muy importante, si ya hay este diagnóstico de psicosis masiva, entonces sí o sí debe haber ahora un tratamiento psicológico de un especialista. Cuatro de la tarde con seis minutos en XCU Noticias y Periodismo de Análisis, ahí lo que nos han comentado expertos, ya hemos escuchado al doctor Alejandro Quintín Barrat, al psiquiatra Michael Patrick Redmond, al psicólogo Carlos Sánchez Muñoz. Una intoxicación, dicen, solo podría darse por una sustancia o una droga. En cambio, la psicosis colectiva tendría más bien un origen emocional. Si realmente se trató de algo psicológico, lo que ha ocurrido en algunos algunas escuelas y sobre todo en Álamo Temapache, en una escuela, pues el tema no debe quedar ahí. Si realmente se trató de algo psicológico, debe haber un tratamiento para poder identificar esta psicosis, el origen, y bueno, racionalmente poner esas emociones en su justa dimensión, porque nos dice el psicólogo Carlos Sánchez Muñoz, si no se resuelve esto, el cuerpo lo puede devolver una enfermedad, como gastritis, colon irritado, y otros síntomas que pueden afectar la salud de los niños. Por eso dicen, esos niños deben recibir apoyo emocional de la familia y también de un experto en psicología. Ahí lo que dicen los expertos. Muchísimas gracias por su atención.